¿Y tú ya te resignaste a perder a Mariano? ¿Qué dices? Contéstame. ¿Hasta dónde llegaste con ese tipo? ¿Te acostaste con él? ¿De qué estás hablando? Oíste muy bien. Pero, ¿de dónde sacaste esa idea? Contéstame. Quiero saber la verdad. No entiendo tu pregunta. A menos que... Claro. Paloma acaba de salir de aquí. ¿Qué te dijo? Ella los vio besándose cuando tú ya trabajabas para mí. ¿Tú lo has dicho? Trabajaba para ti, pero aún no era tu novia. Además, el hecho de besarse con alguien no implica que me haya acostado con él. Como sea. Me mentiste, Teresa. Desde entonces yo te pregunté si tenías novio y si salías con alguien y tú dijiste que no. ¿Qué? No era importante. Para mí eso no significó nada. Salí con Mariano por presión de mi mamá y eso sí te lo dije o no. Nunca me dijiste que la relación fue seria. Mariano me dijo que iban a casarse. Eso es lo que él quería. Hasta me dio un anillo que por supuesto rechacé. Lo ofendí diciéndole que no quería su mugroso anillo para ver si así me dejaba en paz, pero no fue así. ¿Por algo será? Porque está obsesionado conmigo. Tú has visto cómo reacciona. Como cuando fuimos a darle a mis papás la invitación para la boda me pidió matrimonio enfrente de ti. Me parece el colmo que le creas más a él que a mí. ¿Qué le habrá dicho Mariano? Le habrá contado que nos acostamos antes de la boda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Abre la puerta, Teresa. No. ¿Crees que te quiero ver después de saber cómo dudas de mí? Tenemos que aclarar esto. ¡Ábreme! ¡No! Si no me abre, soy capaz de tirar la puerta. ¡Abre! ¡Abre! ¡Arturo! ¡Arturo! ¿Y lo que está pasando? Por favor, Luisa, esto es un tema entre Teresa y yo. Pero cálmate, mira cómo estás. Si quieres ayudar, tráeme la llave de esta puerta. ¡Abre, Teresa! ¡Ábrela, por favor! ¡Tráela, Luisa, por favor! ¡Abre! Tienes razón. Hay que aclararlo todo. No has contestado a mi pregunta, Teresa. ¿Hasta dónde llegaste con Mariano? Pero sigo sin creerlo. ¿Él te dijo que se acostó conmigo? No estás contestando a mi pregunta. Cuando nos casamos, yo sabía que no era tu primera vez por tu relación con Pablo. Pero necesito saber si me mentiste con respecto a ese imbécil de Mariano. Por desgracia, Pablo está muerto, pero te llevaría con él para que te diga cómo fue nuestra relación. Pero ya que quieres saber todos los detalles de mi pasado, vamos con Mariano. Porque veo con gran dolor que le crees más a él que a mí. Lo que quiero es aclararlo todo. Lo que quiero es aclararlo todo. Así que... Vamos a ver a Mariano. No sabes cómo me ofende que hayas aceptado ir. ¿Te estás arrepintiendo de lo que tú misma propusiste? Por supuesto que no. Solo que me humilla a la manera en que sigues dudando de mí. No sé, pero pensé que usted sabría algo. Pues, Teresa estaba muy triste porque Arturo interrumpió la luna de miel, pero luego se reconciliaron y... Bueno, él hasta invitó a los papás de Teresa a venir a vivir aquí. ¿Arturo los invitó a vivir aquí? Sí. Pues, ya que ya le había hablado contigo. ¿Qué pasó, mi reina? Luego hablamos, madrina. Arturo. Por favor, ya oyó lo que dijo Teresa. Ah, no. Usted me va a perdonar, pero yo quiero saber qué es lo que está pasando. No se preocupen. Solo vamos a aclarar un asunto con Mariano. ¿Y ahora qué hizo ese tipo? Que tu hermano dude de mí. Eso es lo único que está consiguiendo Mariano. Pero ahora mismo terminaremos con eso. Vamos. ¿Pero qué? ¿El tal Mariano no va a dejar de molestarlos nunca? Esa hembra es mala, esa hembra se daña. ¿Ya estamos aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa? Estoy molesta por toda esta situación. Pero adelante, adelante. El que nada debe, nada teme. Buenas noches. ¿Está Mariano? No está. Además, ¿para qué lo quieres? Después de todos los desprecios que le has hecho, ni siquiera deberías de pararte por aquí. Lo sé, pero no viene por mi gusto. Mi marido quiere hablar con su hijo. Me da mucha pena con usted por lo que Mariano hizo en su boda. Vaya, veo que usted sí es sensata. Gracias y... Perdone, pero vamos a esperar aquí afuera hasta que su hijo llegue. Ya estoy aquí. ¿Para qué soy bueno? Mariano, por favor, dile a Arturo que no me he acostado contigo. ¿Otra vez vienes a preguntarme lo mismo? Quiero aclarar en frente de Teresa hasta dónde llegó su relación. Dile, Mariano, por favor. En verdad va a estar ventilando aquí las intimidades de su esposa. Me queda claro que tu esposo duda de ti, Teresa. A pesar de la manera en que me aventaste el anillo de compromiso que te vi y de cómo me humillaste en mi iglesia en frente de todos, me da pena verte en esta situación. Si te hubieras casado conmigo, yo solamente vería hacia el futuro y no me importaría nada tu pasado. Me queda claro que tú no la mereces. ¿Y qué vas a hacer? ¿Buscar que se divorcie para que se case contigo? ¡Basta! ¡Basta ya, Mariano! ¡Ya! Y usted no venga aquí a provocar a mi hijo. Les pido a los dos que se vayan y no vuelvan a poner un pie en esta casa. Perdón, perdón, pero era necesario aclararlo para que mi marido se quedara tranquilo. ¿Por qué este infeliz haya venido aquí con Teresa, papá? Ese hombre se muere de celos y ¿cómo no? Esto es el resultado del escándalo que hiciste en su boda. Pero te advierto, Mariano, mantente alejado de Teresa. No tienes que recordarme, Iro. Eso espero. ¿Ahora qué quieres? Nada, Marianito. Yo nada más vengo llegando. Corré para avisarte que la Teresa anda aquí. Se me hace que no se fue de luna de miele porque me la encontré ahorita discutiendo con su marido. ¿Tú crees que todavía tengas chance? No, Roberto. ¿Qué voy a tener si Teresa acaba de estar aquí para negar todo lo que hubo entre nosotros? Ah, veo. ¿A poco así de plan? ¿Por qué no lo aclaraste? Hubieras aprovechado pues para decirle qué crees. Ya parece que voy a andar hablando de más. Yo sí rajaba después de todo lo que te hizo la Teresa. La Teresa conmigo ya no tiene arreglo. Si ella es feliz con lo que le puede dar ese imbécil, yo no se lo voy a arruinar. Caray, Marianito, tú todavía la quieres y con amor del bueno. Ay, no, no, no. Mira, lástima que Esperancita anda de guardia en el hospital porque si no, ella ya hubiera ido a casa de Mariano a ver igual. Ay, ni Arturo ni Teresa contestan el celular. Ay, doña Juana, yo ya estoy muy preocupada. Ay, yo más. Ve tú a saber qué tontería hizo ahora Mariano. Ay, es que ya pasó mucho rato, no regresan. ¿Qué hora es? No sé si no traes reloj. Tío, pero... Ay, benditos a Dios que ya llegaron, nos tenían con el alma en un hilo. No tienen de qué preocuparse. Hubo un malentendido, pero ya se aclaró. Ahora Teresa y yo tenemos que hablar. Será mañana, Arturo. Yo estoy agotada y esta noche no pienso dormir contigo. Teresa, por favor, ser razonable. Después de lo que me hiciste, no voy a dormir contigo en la misma cama. Estamos casados, así que vamos a dormir juntos siempre. De ninguna manera. Después de cómo me ofendiste y de una vez te digo que si piensas tirar la puerta o abrirla con llave, me voy a casa de mis papás. No, permiso. ¿Qué pasó? ¿Por qué dice Teresa que la ofendiste? Fue un malentendido. Bueno, ¿pero qué pasó? Quise confirmar algo que me dijo Paloma sobre Teresa y ese imbécil. ¿Qué? ¿Le hiciste caso a Paloma? Sí, y al parecer estaba equivocada. Sí, pero ya logró que Teresa y tú se pelearan. Arturo, no puedes poner a esa mujer por encima de Teresa. Ella no solo es tu esposa, sino que te quiere y te lo ha demostrado. En cambio, Paloma... Sí, ya lo sé, no tienes que recordármelo. Ojalá puedas arreglar tus problemas con Teresa, pero por hoy creo que lo mejor es que la dejes dormir sola. No, imagínate, madrina. Arturo quería saber hasta dónde llegó mi relación con Mariano. ¿Y por qué te pregunto eso? ¿Acaso Mariano y tú, mi quita Teresa? Dime la verdad. Ustedes dos... ¿Qué si nos acostamos? Ay, por favor, madrina, no empieces como Arturo. Bueno, pues lo que pasa es que como ustedes también se iban a casar, mi quita. ni me lo mencionas. Por favor, mira, Arturo no lo sabe, ni quiero que se entere. Ve nada más cómo se pone de celoso. Me llevó para hablar en frente de Mariano de nuestra relación. No sabes qué humillación tan espantosa. Allí estaba el papá de Mariano en forrible. ¿Y qué dijo Mariano? Que si me hubiera casado con él solo miraría al futuro y no al pasado. Ay, ese muchacho sigue insistiendo. Arturo, bien que se merecía esa respuesta por lo que me hizo. ¿Dudar de mí así, madrina? Pues sí, mamacita, pero todo esto es culpa de Mariano. Mira, si no se hubiera parecido en tu boda... no, es que ni siquiera es culpa de Mariano. La que armó todo este lío fue Paloma. ¿Esa mujer ahora quiso? La idiota de Paloma le dijo a Arturo que me había visto besándome con Mariano. Ay. Buenos días, Juana. ¿Teresa ya se levantó? ¿Teresa? ¿Ya se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? ¿A dónde? No esperaba verte tan pronto después de lo de ayer. Tenía que venir. No podía dejar de darte las gracias porque ayer salvaste mi matrimonio. ¿De qué servía decir la verdad y que Arturo te deje si ya no me interesas? de que renunciaste al amor por lo menos que sigas teniendo el dinero de Arturo. Tú eres el único hombre. No puedes dejar de quererme. No puedes dejar de quererme. Por favor, necesito saber dónde está Teresa. Cometí un error y voy a hablar con ella para arreglarlo. Pues yo ya le dije que cuando yo me desperté ella ya no estaba. Le pregunté a Reina y me dijo que salió a la calle y pues traía apagado su celular. Ella debió dormir conmigo anoche. Pues me va a disculpar, licenciado, pero yo creo que Teresa tuvo motivos para no querer estar con usted. Pero bueno, eso les corresponde hablarlo solo a ustedes dos. Es más, yo creo que va siendo hora de que yo me vaya a vivir a la vecindad. No, 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 no. Por favor, Teresa se va a sentir sola si usted se va. Pues aquí está Luisa. Cualquier cosa que se le ofrezca a mi hija me puede marcar por teléfono a mi casa. Yo con muchísimo gusto vengo a verla. No se vaya, Juana, se lo pido. Al menos hasta que Teresa y yo nos arreglemos, por favor. Está bien. Bueno, si me disculpa voy a ir a la vecindad a trabajar. Tal vez Teresa está con sus papás. Bueno, pues entonces voy por mis cosas. Con permiso. ¿Y Teresa? Se fue temprano y no he podido hablar con ella. Se me hace que sigue enojada y no quiera hablar contigo. Ay, Arturo, es que ahora sí te pasaste. ¿Sabes lo que significa para uno como mujer que dude en así de ti? Sí, ya sé, me porté como un idiota. Pues que esto te sirva para no volverle a hacer caso a esa... mujer. Es que no puedes seguir con esto. Lo que no fue en tu año no fue en tu daño. Tienes que dejar ir al pasado. Y no solo el de Teresa, sino el tuyo también. Esa es la única forma en que puedas construir un futuro con ella. ¿Qué haces aquí? Vine a buscarte. Aurora, somos amigas y yo no quiero que eso cambie por Martín. No. No es solo por él que las cosas han cambiado entre nosotras, Teresa. Desde hace tiempo tú empezaste a alejarte de mí. Ay, Aurora. Y con lo de Mariano, primero me dijiste que te daría gusto, que él se enamorara de mí. Luego todo lo contrario. ¿Cómo crees que me hace sentir eso? Eso ya pasó. Tú sabes que te quiero mucho. Siempre necesito de tu apoyo, de tus consejos, ¿cómo vas ahora? ¿Tienes problemas con Arturo? Te voy a contar, pero por favor no se lo cuentes a tu novio. Yo no quiero que tengas problemas con él. ¿Y por qué habría de tenerlos? Porque la que ocasionó el pleito entre Arturo y yo fue su jefa. Sí. Paloma inventó que me vio besando a Mariano. Por favor, Aurora. Tú sabes que Mariano y yo tuvimos relaciones, pero por favor, prométeme que no se lo vas a decir a nadie. No quiero que Arturo se entere. ¿No lo sabe? Digo, seguro se dio cuenta la luna de miel. Él cree que fue por mi noviazgo con Pablo y yo no lo saqué de su error. ¿Por qué no? No sabes, no sabes. Entre los celos de él y la tierra que me está tirando, Paloma, yo no voy a decir nada, pero piensa en ti. ¿De veras quieres seguirle mintiendo al hombre con el que vas a vivir el resto de tu vida? Arturo me está obligando a hacerlo. Paloma también. A mí nadie me quita de la cabeza que algo más pasó entre Mariano y tú. Por algo fue interrumpir la boda. ¿Mariano te dijo eso? Según Mariano, se iban a escapar juntos. No entiendo por qué inventó eso. Yo tampoco. Pero no es lógico que te fueras a hacer ese escándalo si no estuvieras seguro que te ibas a ir con él. Algo tuvo que pasar entre ustedes. No, para nada, para nada. Y por favor, te pido que seas súper discreta con Arturo. Por favor. Yo nunca voy a decir nada, Teresa, pero es mejor hablar con la verdad o para ti va a ser un tormento vivir ocultando tu pasado. Es solo mientras a Arturo se le pasa la rabia de lo que hizo Mariano el día de la boda. Paolo te dejó porque no fuiste honesta con él sobre quién eras y lo que habías hecho. ¿Con Arturo vas a hacer lo mismo? No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Teresa, ten en cuenta que la verdad siempre sale a la luz. Pues de ti depende que mi felicidad con Arturo no se termine. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño. Licenciado. Señora, necesito hablar con Teresa. ¿Ella le dijo que iba a estar aquí? No, salió muy temprano de la casa y yo pensé que podría encontrarla aquí. Pase, pase, por favor. Permiso. No tiene que disimular conmigo. Ya sé que se pelearon anoche y también sé por qué. Licenciado, dígame la verdad. Usted canceló la luna de miel porque mi hija había estado antes con otro hombre. No, señora. Tuve que regresar a México por cosas de trabajo y lo de ayer fue una estupidez de mi parte. Por eso quiero disculparme con Teresa. Estoy arrepentido de lo que hice, señora. Entonces, ¿no se ha arrepentido de haberse casado? Por supuesto que no. Para mí el valor de una mujer no radica en eso y le aseguro que voy a hacer todo lo que esté de mi parte para que Teresa me perdone y poder arreglar las cosas entre nosotros. Yo insisto en que todo eso es porque usted se precipitó en casarse. Señora, me dijo Teresa que usted no quiere ir a vivir a mi casa, pero yo le suplico que tome en cuenta... Por favor, viendo cómo están las cosas entre ustedes, ahora menos que nunca mi marido y yo iríamos a vivir para allá. Si no se quieren ir a vivir para allá, lo entiendo. Entonces, al menos permítanme apoyarlos para que se cambien... A una casa que usted pagaría. No, licenciado. Ya bastante tenemos con que mi marido trabaje para usted. Pero ustedes ya son parte de mi familia y... Seamos honestos, licenciado. ¿Usted quiere sacarnos de aquí para que no vivamos cerca de Mariano? Por favor, entiéndame, doña Refugio. Después de todo lo que ha pasado, yo prefiero evitar encuentros desagradables. Y mientras ustedes vivan aquí, Teresa va a seguir viniendo y... Por favor. Que Armando y yo nos vayamos no es la solución. Aquí vive Esperanza que a pesar de todo sigue siendo su amiga. Y también aquí está la casa y el taller de su madrina. Juana también se va a quedar en mi casa. Y también le va a pedir a Teresa que ya no vea a su amiga Aurora. Porque ella se ha hecho muy amiga de Mariano. Entre los dos llevan todo lo de los dispensarios. Sé que no es fácil y créame que todo esto me duele mucho más a mí que a usted. Mejor olvídese de los demás y trate de ser feliz con mi hija. Porque si no, los dos la van a pasar muy mal. Esa hembra es mala esa hembra se daño Esa hembra es mala esa hembra se daño Mejor pasa a saludar antes a tu mamá luego vas a tener problemas con ella. ¿Te preguntó Arturo por mí? Sí. Y le dije lo que quedamos. Estaba bien preocupado. O sea, me trajo para ver si te encontraba aquí. Bien. ¿Tú viste a Aurora? Sí. Y me tengo que ir con mucho cuidado con cada cosa que le diga. Por la cercanía de su novio con Paloma. Hablando de esa mujer, mi reina, yo creo que te tienes que reconciliar ya con tu marido. No. Ahora que sufra. Mira, está bien que te hagas la digna y la ofendida, mi reina, pero no estires mucho la liga porque se te va a reventar. Yo tampoco se lo voy a poner tan fácil. Lo que me hizo fue muy feo. Ahora, si quiere que lo perdone, que le cueste. Ay, mi reina. Madrina, si cedo fácilmente, me la va a volver a hacer. Y yo lo que quiero es que aprenda la lección. Bueno, ¿y cómo le vas a hacer? Lo tengo que pensar. Porque yo no voy a ser como la tonta de Esperanza que no le sacó nada a Rubén. Arturo, tal vez no debería decirte esto porque estás recién casado, pero soy tu amigo y por eso te hablo con la verdad. ¿De qué verdad hablas? A veces el que está metido en un problema no puede verlo objetivamente, pero a mí me queda claro que lo que sucede es que tienes un asunto no resuelto con Paloma. No, eso no es cierto. Arturo, entonces, ¿por qué le crees a ella antes que a tu esposa? Es lo único que te voy a decir. Y ahora lo piensas porque no estás viendo realmente a la mujer con la que te casaste. ¿Qué quieres decir? Teresa es una mujer muy valiosa, hermosísima, inteligente, y si tú no le das su lugar, no va a faltar otro hombre que lo haga. No.